¿Se acuerdan del mol o no? Profe, el mol, en química. El mol mide la cantidad de sustancia que hay, pero está asociado al número de qué? De átomos o partículas que constituyen el material. ¿Cierto? ¿Cuántas partículas por mol? ¿Cuál era ese número? ¿Famoso número? Eh, mal. Pero casi. Claro, que es que si uno se descacha en mil, es bastante. Sí, sí, por diez a la algo. ¿Por diez a la cuánto? Les estoy preguntando. ¿Y cómo se llama el número, además? Espero no estar solo. ¿El número de quién? De abogado. Diabo. El número de abogado. Un tipo, un tipo italiano. ¿Estamos? Abogado. Amadeo abogado, se llama el tipo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es el número de abogado? ¿Cuánto? ¿Diez a la qué? Diez a la veintitrés partículas por mol. Y tiene un número, pero yo tampoco me acuerdo bien el número que lo pongo el orden. Diez a la veintitrés partículas por mol. ¿Estamos? Entonces, tenemos que hacer una estadística de diez a la veintitrés objetos. ¿Sí? ¿Cuántos son diez a la veintitrés objetos? Oye, oye, ingeniera, no me diga eso, que me pone nervioso. Muchos no son tantos, dígame cuánto precisen esa cuenta. Claro, no es fácil, no te preocupes, no es fácil, no te preocupes, no es fácil. ¿Cierto? Es un número muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Es un número demasiado grande, ¿cierto? Porque diez a la doce ya es grande. Diez a la doce es qué? Teras. Si estamos, teras. Entonces todavía nos falta un resto para llegar a la veintitrés. ¿Estamos o no? Es una cantidad de ceros impresionante. Miren, de hecho, el número es tan grande, tan grande, que ese número no es contable en la vida. O sea, ese número es tan grande que uno no lo puede contar. Así que es poco probable que alguien se lo haya ganado. En plata, en dolaretes, en lo que sea. ¿Sí? Porque supongan, y siempre pongo el mismo ejemplo, es más, esto ya está grabado en vídeo, pero vámonos a hacer. Supongan ustedes que se demoran un segundo contando cada dólar, porque se ganaron diez a la veintitrés dólares. ¿Cuántos segundos se van a demorar contando todos los dólares? Si se demoran un segundo en cada dólar y tienen diez a la veintitrés dólares, ¿cuántos segundos se demoran en contarlos todos, señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto se demora uno? ¿Cuánto? Diez a la veintitrés segundos. Listo. ¿Cuánto está el universo, señor? Edad del universo, compañero. A ver si de pronto alguien le dijo alguna de eso. La edad del universo es del orden de diez a las diecisiete segundos. ¿Cuánto es que se van a demorar? Ah, bueno, hay que tener fe, ¿no? Lo mejor es que cuando uno se lo gane no los cuente todos. Solo use lo necesario. ¿Estamos? ¿Lo ven? Es un número, ¿qué? Es un número exagerado. De hecho, pues hay números más grandes, pues claro que los hay. Hay números que son muchísimo más grandes. Por ejemplo, ¿cuánto es un gogol? Un gogol. Gogol, San gogol en internet. Ay, ¿por qué gogol se llama gogol? Listo, ¿cuánto es un gogol? ¿Cuánto? Uno por diez a la cien. ¡Duro, mi hermano, que se escuche! Uno por diez a la cien. Amén. ¿Uno por diez a la qué? A la cien. ¿Es alto? Es alarmante. Pero hay números más grandes. Ese es un gogol. Por ejemplo, hay un número que es bien curioso, se los cuento así. Pues así como rápidamente. Recuerden que ahorita lo mencioné, que hay una rama en la física que se llama mecánica cuántica. ¿Sí? Esto resulta que en la mecánica cuántica hay un efecto que se llama autotúnel. ¿En qué consiste? Pues que por la alta energía que tienen las partículas elementales que constituyen el átomo, especialmente los electrones, que tienen una energía cinética elevada, y tienen una baja masa, entonces ellos hacen un efecto que es, aquí está el núcleo atómico, y son capaces de qué? De atravesar el núcleo atómico, sin estrellarse con nadie, sin romperse, sin chocarse con nada. Así. Y salir al otro lado, intactos. Se llama efecto túnel. Ya está comprobado matemáticamente y experimentalmente. El efecto túnel puede ocurrir con objetos que tengan mucho más masa y menos energía cinética. Pero el problema es que a medida que aumenta la masa y disminuye la energía cinética, la probabilidad de que ese evento ocurra se va haciendo cada vez más pequeña. Más pequeña. Se ha estimado la probabilidad de que una persona sea capaz de producir efecto túnel, es decir, atravesar una barrera de potencial, en este caso una pared, atravesarla, así, estilo fantasma, estilo los que jugaron el Soul Raver, estilo Rashi, cuando atravesan las rejas chulas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien cierto. Y entonces, ese efecto, ese efecto túnel. La probabilidad de que ese evento ocurra es del orden de 1 sobre 10 a la 400. Pero la probabilidad no es cero, sí. Eso quiere decir que es físicamente que es posible. Sí, sí es posible. Que la probabilidad de ocurrencia tienda a cero, eso es una cosa completamente diferente. ¿Lo ven? El 10 a la 400 es un número que es monstruoso, ¿no? Es mejor jugar en balot. Aunque pueden salir y mirar a ver si es un carro fantasma, lo atraviesa uno y no pasa nada. Muy bien, ¿cómo lo ven? ¿Estamos claros con este asunto? Miren, hay algo interesante. Hay estados de la materia exóticos, diferentes como a estos tres clásicos, ¿cierto? Está ese estado gel, ¿cierto? Como un estado de gel. Que es ese estado donde el objeto es como sólido, pero que también es como líquido. Un objeto en este salón que esté en estado de... de gel que no sé que se habían aplicado en el cabello. En este salón, miren, díganme dónde está. Que hay un objeto que tiene ese comportamiento justamente ya. ¿Ese qué? Ah, no, pero es un gas, tú lo has dicho. Y no, el estado de gel es un estado entre líquido y sólido. ¿Están de acuerdo? No, eso es otro estado. ¿Dónde más? ¿Quién? El vidrio. Ah, miren, estos maldices saben. El vidrio, ¿cierto? El vidrio no es estrictamente un sólido. ¿Están de acuerdo? Sino que tiene un estado, una tendencia líquida que uno no nota, pero es la medida que van pasando los años, va fluyendo. Entonces, uno puede, digamos, tomar medidas cuando se pone el vidrio y uno cuenta que el grosor del vidrio en general es el mismo. Pero miren que van pasando los años. No un día, ni dos, ni cinco, sino años. Entonces, uno va y mira y el grosor arriba es diferente al grosor abajo. Entonces, ahora abajo se ha engrosado un poco. Está fluyendo. Pero, pues, de una manera muy quema. Muy lenta. Entonces, aquí estrictamente no es un sólido, sólido, sino está en un estado como intermedio al líquido también. ¿Entienden cómo es? Eso podría ser, digamos, un ejemplo, creo yo, de ese estado intermedio. Hay estados, hay estados, superestados de la materia, así increíblemente exóticos, que ya se generan bajo condiciones extremas. Estos son estados, digamos, bajo condiciones, ¿qué? Naturales, promedio, estándar. Pero ya como uno en física o en ingeniería, uno puede llevar las condiciones a casos extremos, ¿sí? Entonces, uno puede crear estados artificiales, como por ejemplo una cosa que se llaman superfluidos. ¿Los han oído nombrar? ¿El estado de superfluido? ¿Lo recuerdas un poco en qué consiste? ¿No? Sí, lo has oído nombrar. Ok, muy bien. Superfluido. ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? ¡Tarea! En YouTube, escriban superfluido. Y ahí van a ver un video, seguramente, en donde van a notar que un superfluido tiene una característica muy interesante. Los superfluidos surgen en una rama de la física que se llama la criogenia. No sé si se acuerdan de una película que se llama El Demoledor, con Sylvester Stallone y Wesley Snipes. En un mal inglés así. ¿Qué mal inglés? Bueno, muy bien. Eso ahí. En esa película hay una cosa que se llama una crioprisión. ¿Cierto? O sea que los tipos están aguantando frío venteado. Entonces, esto es un estado de criogenia, ¿cierto? Que básicamente es con temperaturas que son muy, muy, muy bajas. ¿Estamos? Y no sé si se acuerdan que al final a este moreno lo matan así feo con un fluido que lo congela completamente. ¿Cierto? Eso podría ser un estado interesante, aunque puede ser... Bueno, sí, seguramente es helio. Yo pensaría que es helio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese estado de la materia? ¿Cómo es ese estado de superfluido? Básicamente es un fluido modificado llevado a altas temperaturas, perdón, a bajas temperaturas, ¿cierto? Cercanas al cero absoluto. ¿Cuánto es el cero absoluto? ¿En grados centígrados? Eh, no. Menos 273 grados centígrados bajo cero. Eso es alto frío. Menos frío no se puede sentir. Es imposible. O sea, la física dice, miren, la mínima temperatura que podría existir en grados centígrados es menos 200 que 73. Échele candela, hágale lo que quiera, inventes una máquina increíble. Menos 273. ¿Sí estamos? Por eso se llama el cero que... ¿Solo de que hay para abajo? No hay nada. Entonces, bajo esas condiciones, por ejemplo, el helio se puede convertir en una cosa que se llama helio superfluido 2, que básicamente es, uno lo inserta en un recipiente y no hay recipiente que lo contenga. Entonces, él empieza a qué. Se lo echa y se sale. Se derrama. ¿Sí? Una tacita de chocolate. Esa tacita, usted toma chocolate, échele helio superfluido 2 y verá que es muy posible que eso qué. Atraviese. Pase completamente. ¿Sí? Son estas dos materias interesantes. Tan interesantes que... Yo me acuerdo que hace un tiempo me leí un libro que contaba la historia de la criogenia. Era un librazo. Lo perdí, bueno. Cosas de la vida, uno presta libros, por eso es mejor no prestar libros. Un librazo que contaba la historia de la criogenia y el libro tenía una estructura muy, muy bacana. Soñaría yo escribir un libro así alguna vez en la vida. Cuenta, historia, la anécdota, todo muy bien, cómo fue Einstein, porque Einstein también estuvo en el proceso de criogenia cuando se crearon las primeras máquinas para criogénesis y eso. Entonces, el man al final de cada capítulo del libro escribió un cuento. Un cuento que resume lo que se contó en el capítulo. Y entre los cuentos que se inventa el tipo de libro hay uno que se llama La doncella de helio superfluido 2 y el soldadito de plomo. Y ese es un amor imposible. Porque él la ve, como son estados exóticos de la materia, entonces es un estado como azuloso, radioactivo, así brillante. Es ese fluido. Entonces sale ella muy linda y él quiere tocarla, pero no puede. Es interesante la historia. Así gira la historia. Es muy interesante y así a uno se le queda en la mente más o menos cómo es el asunto de la superfluidez. También hay estados raros de la materia o modificaciones de la materia a temperaturas cercanas al ser absoluto, que eso sí les afecta a ustedes con toda seguridad a los ingenieros eléctricos, y es en los estados de superconductividad. ¿Sí estamos? Los estados de superconductividad son estados en donde no hay prácticamente la resistencia a la corriente. ¿Es cuánto? ¿Cuánto? ¡Es cero! Vean, cuando crearon el laboratorio de criogenia, es que no me acuerdo en qué... sí, fue en Austria. Cuando crearon ese laboratorio de criogenia, los tipos lo primero que hicieron fue crear un anillo, y ese anillo lo convirtieron en un superconductor. Le insertaron una corriente eléctrica y estamos hablando como en 1913. ¿Estamos en el... ¿2000 qué? ¿16 cuántos años han pasado? ¿Como 103? ¿103? ¿104 años? ¿Y tú? Esa corriente sigue fluyendo ahí. O sea, no ha parado. No se ha calentado. No hay resistencia. ¿Cuál le dio? Un superconductor. Obviamente nosotros lo que usamos es, para la tecnología, materiales que han sido modificados de maneras posiblemente similares, pero ya no son super sinocentes. ¿Están de acuerdo? Pero son muy poderosos y por eso tenemos tablet celular, bla, 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 y todo eso en una cosa así. Insignificante. ¿Sí estamos? Entonces, miren, uno artificialmente puede crear muchos estados de la materia. Ahí está un estado muy interesante. Un estado de bajas temperaturas que se llamaba un estado de condensado de Bose-Einstein. Otra vez Einstein. Un estado de condensado de Bose-Einstein. Esos estados de la materia son exóticos porque... ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿En el vacío? Roa, ¿cuánto es la velocidad de la luz en el vacío? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí estamos? Pero obviamente eso es en el vacío. ¿La velocidad de la luz puede ser menor? Sí, puede ser menor. Incluso hay materiales. Recuerden que cuando la luz atraviesa un material a cambiar de medio, ¿cierto? Entonces cambia su dirección un poco. Eso implica un cambio en la velocidad de la luz. Y hay un material que naturalmente disminuye la velocidad de la luz a un nivel considerablemente grande. Si mal no estoy... Podría estar equivocado en los números, pero más o menos como del orden de a 190.000, 180.000, 170.000 kilómetros por segundo. Pero hay un material que naturalmente hace eso. ¿Cuál material es? No, tiene que ser un material, digamos, traslucido un poco, para poder ver el efecto. El diamante. El diamante es el material más duro de dónde? Pues acá, es de las cosas más duras que se conocen en el planeta Tierra, ¿cierto? Es carbón. Ya está, pero eso es duro. En ese material la velocidad se reduce considerablemente. Sin embargo, en esos estados de bajas temperaturas, que son los condensados de voceánica que les digo, también han encontrado que esos materiales pueden reducir la velocidad de la luz incluso, a valores mucho menores que los que les acabo de contar en estados naturales. ¿Estamos? Entonces, por eso digo, naturalmente estados de la materia, pues ahí tienen. Pero, pues, ¿podrían haber otros estados? Sí, claro que los hay. Pero son artificiales, ¿estamos? Son exóticos, son creados en condiciones de laboratorios. Estamos también ahí en estados de la materia exóticos, que son estados de plasma. Generalmente los estados de plasma no son a bajas temperaturas, sino a temperaturas que... elevadas, por ejemplo, cuando uno trabaja en ecuaciones de estrellas, bueno, estrellas, de neutrones o cosas así, en alas blancas, cosas así, a veces hablan de estados de plasma dentro de los núcleos de las estrellas, pero son a temperaturas de muchos, 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 muchos grados, centígrados, o Kelvin. Estamos elevadísimas. Ya es un efecto diferente. También, nuevamente, depende de la presión dentro de la estrella y su número de factores. ¿Sí estamos? Porque la temperatura siempre afecta las cosas o valores de presión, ¿no? La presión y la temperatura siempre son valores que están, de alguna forma, ligados. Especialmente en gases o en fluidos. Bien, ¿preguntas? Pregúntenme, hermano, a ver si puedo con mucho gusto. Esas particulares. Están en un estado, digamos, natural. Si yo les aplico una alta temperatura, me van a cambiar o van a acelerar el movimiento. Ah, bien. Claro, evidentemente, usted sabe que uno puede generar cambios de qué? De estado, ¿cierto? Puede ser insertando o sacando energía al sistema. Generalmente, por ejemplo, si uno calienta alguna estructura, puede ser que esa estructura cambie de un estado sólido a un estado, ¿qué? Líquido. Y de pronto hay un estado líquido a un estado, ¿qué? Gaseoso. Por ejemplo, supongamos que tenemos un hielo, ¿cierto? Un hielito hecho, pues, evidentemente de agua. Y entonces tú lo tienes en estado sólido. Lo calientas. Se derrite. Se te convierte en un fluido. Lo sigues calentando. Y luego empieza, ¿qué? A evaporarse. Y entonces se convierte en un ¿qué? En un gas. ¿Qué estás haciendo tú ahí realmente? Según la termodinámica, obviamente, la termodinámica de alguna forma nos indica que cuando tú lo pones en la llama, empieza a entrar una cosa que se llama calor dentro del sistema. Entonces el calor empieza a meterse dentro del sistema, entonces empieza a aumentar la energía cinética de qué? De las partículas del sistema. Entonces, aquí la energía cinética era bajita, pero como les está entrando, ¿qué? Calor. Entonces esa energía se tiene que ver reflejada de alguna forma. ¿Qué hace el calor? Empieza a aumentar la energía cinética de las partículas. Se empiezan a agitar más rápidamente. Los enlaces empiezan a cambiar, ¿cierto? Se van como, digamos, de alguna forma debilitando por la agitación extrema de las partículas, entonces va cambiando de estado. Se va convirtiendo en un estado que líquido. Entonces las partículas ya están más agitadas, los enlaces son menores. Y le sigo metiendo más energía, o sea, más calor. Entonces las energías cinéticas de las partículas se hacen aún más que... Más elevadas, los enlaces o fuerzas de enlace se hacen mucho menores. Y entonces cambia de estado y se convierte en un gas. Entonces, claro, cuando yo inserto energía al sistema, lo que hago es hacer cambios de estado. Y si le va a volar energía al sistema, también puedo lograr cambios de estado, pero en la dirección contraria, ¿no? Entonces tengo un gas y vuelvo bajando a líquido y lo voy bajando a qué? A sólido, ¿lo ven? Con efectos netamente térmicos. Pues en, digamos, en materiales tranquilos, ¿no? En sustancias tranquilas. ¿Hasta ahí está claro? Bien, ¿qué vamos a jugar nosotros? Al líquido y al gaseoso. Especialmente en este curso, pues casi todo gira en torno a líquidos, particularmente el agua. Ahora, entonces, como notan, lo que estoy haciendo es definir unos conceptos previos para poder empezar a modelar lo que vamos a modelar matemáticamente. ¿Sí sabemos qué? Básicamente es un fluido. Claro, como es un fluido, pues a veces no es bueno hablar del fluido como una masa M, como a veces lo hace uno en mecánica, que no dice, tengo un objeto de masa M, puede ser una esfera, una caja, no sé, alguna estructura, y es un objeto estrictamente, ¿qué? Rígido, o sea, sólido. ¿Está de acuerdo? Pero cuando uno habla de fluidos, por las características que tiene el fluido, que es que cambia la forma dependiendo el recipiente en que se contenga, o un gas, entonces uno no suele hablar en estos materiales como de solo masa, como magnitud física, sino que también uno suele hablar de un concepto que es bien interesante, que es el concepto de densidad. ¿Sí estamos? O sea, mirar cómo es la masa para determinadas regiones del espacio. ¿Sí estamos? Pero entonces, para poder entrar a este juego hagamos unas definiciones. Empecemos definiendo masa. Ahí veis cuántos problemas nos metemos ahorita. Porque definir es una cosa caliente, ¿no? Definir no es fácil. Definir es complejo. O sea, definir es algo de lo más difícil. ¿Listo? Entonces veo cara de gente inspirada, motivada, que tiene clarísimo que es masa. ¿Listo? Mi hermano, ¿qué es masa? Allá. Es el poder de Moisés. Muy bien. Masa. Masa no es trivial. No es trivial. He visto físicos sufrir con eso. Es más, yo también podría sufrir. Yo tengo una definición ahí. Cualquier físico decente que vea este video podría decir, venga, discutamos.